en este vídeo les voy a explicar cómo sacar la información de nuestro dvr en un pendrive es lo único que necesitamos un pendrive para sacar nuestra información quédate todo el vídeo te voy a explicar cómo lo hago y vámonos al lío bueno aquí volví a mostrarles cómo lo hago el pendrive lo voy a a meter aquí el usb de nuestro deber aquí ya me empieza a titilar bueno aquí vámonos a la pantalla del dvr bueno aquí tenemos cuatro apartados uno que me dice copia de seguridad que es la que vamos a utilizar para sacar un fragmento de nuestro vídeo aquí se copia de seguridad de registro esto es para sacar los registros de cómo se ha funcionado el dvr cuántas veces hemos abierto canal cuántas veces se ha cerrado un canal y se fue una cámara bueno todos esos parámetros que tiene nuestro dvr esta es una copia de seguridad de la configuración esta copia la podemos hacer para llevarlo a otro dvr y nos quede igual igual y no estar haciendo configuraciones en el otro dvr y esta de actualizar como dice actualizar a través de una memoria yo puedo actualizar el software de mi dvr para que sea más ágil más moderno y lo que el fabricante nos recomiende bueno por aquí va a ser la copia de seguridad aquí me sale que tengo el nombre de mi dispositivo aquí me dice la cantidad de gigas que tengo para mi copia pero lo primero que voy a hacer es por matearla bueno aquí me está pidiendo una cuenta de administrador que así como les dije anteriormente hice una cuenta muy fácil para poder que el vídeo no se me alargue mucho porque si hago una contraseña de este muy dura muy difícil va a ser más más el vídeo va a alargarse más bueno aquí le digo ok por una sola letra que nos falte o no la hagamos nos puede ocasionar problemas pero aquí ya le digo que le digo que me la formate en bajo para 32 y le doy ok bueno aquí ya me la acabo de formatear le digo ok aquí es el canal que voy a sacar información bueno aquí tengo el canal 1 que es este canal que me está viendo aquí el dvr y entonces este canal bueno ahorita le digo personalizado que este periodo es personalizado porque va a sacar solamente un fragmento este es el año el mes y el día y la hora dos minutos y segundos y este es cuando termina la grabación que vamos a sacar este fragmento bueno yo a sacar un fragmento desde las 16 y 55 hasta las 16 y 56 solamente va a sacar un minuto porque no quiero que el vídeo se me alargue mucho y bueno aquí le voy a dejar un poquitico más poner los 52 aquí va a sacar cuatro minutos bueno aquí ya le digo buscar y él me busca el vídeo aquí ya lo tengo lo seleccionó el higo copia copia de seguridad y ya me empieza aquí vemos aquí vemos cómo se alcanza a ver en la cámara del muestro de vr vemos cómo lo cómo trabaja bueno aquí le doy ok bueno aquí ya dice nuestra copia de seguridad me dispongo a sacarla muy suavemente y la llevo hasta mi lector de usb en el computador la conecto ella ya me empieza aquí ya la reconoció ahorita vamos para él para el computador ya estoy aquí en el explorador de windows encuentro con dos archivos uno que dice smartplay que es un reproductor que por defecto el dvr me lo copia a la memoria a la usb para que puede reproducir el archivo ese es el archivo este archivo está en formato mp4 hay computadores que no tienen entonces no los podemos ver pero es solamente darle doble clic y ya me abre la grabación que había hecho el tiempo que yo había dado para sacar la información y ahí veo que son cinco minutos 58 segundos que hice la grabación para que ustedes vean que hice una grabación mdvr aparece con muy buena señal bueno amigos eso era todo la explicación que tenía para darles de cómo extraer la información de nuestro dvr en un pendrive no es no dejen de suscribirse no dejen de comentar comenten 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 cuando ustedes comentan me dan más ánimo de hacer vídeos porque me van a decir luis tuviste un error en tal cosa yo con mucho gusto lo soluciono me dicen luis queremos que nos hagas un vídeo de tal cosa te lo saco bueno amigos eso es todo y hasta la próxima chao chao chau chau chau